Bueno, muy buenos días ante todo a todos los colaboradores de AIPSA y a toda la población del distrito de Paramonga y a nivel de la provincia. En primer lugar, el hidratarnos tanto en los meses de verano y todos los meses de nuestro año es muy importante, sobre todo para poder nosotros tratar de reponer los líquidos que diariamente uno va eliminando. Si bien es cierto, nuestro organismo, o sea, nuestro cuerpo principalmente, está compuesto por más del 70-80% de agua. Nuestro cuerpo necesita tener el consumo de agua en forma diaria. Entonces, si lo vemos en una parte global, nosotros tenemos que ver que la parte de los nutrientes tiene que estar conformado con los seis puntos importantes. Así como consumimos proteínas, consumimos carbohidratos, consumimos grasas, consumimos vitaminas y minerales, también tenemos al otro tipo que es el agua, que quizás no lo contamos mucho porque la mayoría de nuestra población les gustan las famosas gaseosas o los refrescos muy azucarados. Entonces, por ese lado, es muy importante netamente hidratarnos, pero por la parte más saludable. Nadie dice que una invitación, un tema de un cumpleaños, por ahí, pueden ustedes en una reunión que puedan consumir, pero no que sea en forma diaria, ¿no? Mayormente es la importancia de este tipo de líquido, porque lo tenemos que ver desde el punto de vista líquido, es para nuestros organismos. Si bien es cierto, nosotros, para estar animados, para tener este no tanto sonorienza, cansancio, ¿no? Y nos volvamos productivos en el tema de trabajo, necesitamos el consumo de agua. La hidratación, acá es para todos, tanto niños, adolescentes, en etapas de adultez, en etapas de la parte de la ancianidad, todos, gestantes, lactantes, todos, es importante este líquido alimento. El promedio es que la persona consuma de dos litros a dos litros y medio de forma diaria del consumo de agua. Y sobre todo, en aquellas personas que estando en esta etapa para la hidratación, que sea en tiempo de verano, hacen actividades de carrera, actividades más intensas, sí necesitan un promedio de tres litros de agua, pero con ya un poco de glucosa, para que pueda reponer mucho mejor el tema de su hígado, ¿no? Porque acá el hígado también tenemos que ver que necesita, hay mucho trabajo en el ejercicio, la parte muscular, todo, entonces hay la necesidad de la ingesta de líquidos. En aquellas personas, como siempre hemos dicho, que tienen estas ganas de comer, como una pequeña ansiedad de querer comer, un poquito que lo podemos parar también, ¿no? Consumiendo agua. Bueno, la recomendación a toda la población, sobre todo, siempre evitar un poco los muy azucarados, siempre se le dice, es de preferencia el agua. Y si a veces, no, estoy en un sitio alejado, estoy en el campo, ¿no? O me voy de un viaje, no, obviamente puedo cargar, ¿no? Mi bidoncito, un poco de agua, ¿no? Para poder estar consumiendo mi agua. Yo creo que es muy importante también diferenciar, acá hay que ver mucho, entre la gaseosa y el agua, recordemos. Entre la bebida de rehidratación oral, como son las bebidas, este, de diferentes marcas que vienen, entonces también es diferente, ¿no? Entonces también vemos el líquido se encaja, ¿no? Pero también son muy azucarados, entonces la idea es siempre que donde se pueda movilizar y saben que van a ir a un lugar, la recomendación. En esta etapa de calor, siempre tenga su botellita de agua. Yo creo que una botellita de agua no te sale más de 30 soles, te sale un promedio de 12 soles, 15 soles, hay diferentes precios. Yo creo que para ahorrar, hierves tu agua y ya lo tienes un día antes para que usted pueda utilizar. Yo creo que eso es el mejor consejo y siempre pensando en que el agua nos ayuda a tener nuestro cuerpo y nuestra piel, sobre todo nuestra piel, bien hidratada. Eso también es lo más importante. No consumes agua. Ya sabes a dónde vas a parar. Vas a parar al hospital, pero para hidratar. Aquellas personas que han tenido un problema de diarrea o algún problema, ¿no? También de gastroenteritis, también se deshidratan, pero también tienen que hidratarse. Y esa hidratación también tiene que ver con el líquido elemento, con agua. Pero ya viene agua con sales minerales, ¿no? Para poder reponer los líquidos perdidos y todas las sales perdidas. Y muy aparte, aquellas personas que también tienen los problemas de estreñimiento, como le decimos comúnmente estreñimiento, la palabra es constipación, mayormente ellas son las personas que tienen que consumir más agua, ¿no? Para que también puedan ayudarse a que puedan evacuar de forma diaria. Así que, amigos de Paramonga y toda la provincia y mis hermosos colaboradores de AIPSA, ya saben, tienen agua y seguimos con el agua. Si acaba el agua, pidan más agua. Vuelta, si acaba, vuelta, vengan a pedir más agua. Eso es lo más importante. Cuídense mucho. Nos vemos.